Ahí tenemos, ¿cómo se llaman esos lugares? Eso es un kiosco, creo que le dicen, ¿no? Un kiosco gigantesco. Ahí están todos los pendejos metidos desde la mañana que los vimos. Movimiento nocturno. Movimiento nocturno en la plaza Güemes. Puedo decir a plaza 25 de Maya porque está muy de corriente, ¿viste? ¿Sacá a la estatua allá? ¿La estatua? Sí, plaza Güemes. ¿No era 9 de julio? No. Plaza Güemes. Justo. Y girando tenemos la iglesia catedral. La ciudad del hoguero. En la ciudad del hoguero. Cuando empezamos a pazar. La ciudad del hoguero. La ciudad de los hoguero. La ciudad de los hoguero. La ciudad de los hoguero. Gracias por ver el video.